La aldea surgió hace muy poquito tiempo, se dio a conocer hace muy poquito, si bien ya era algo que lo venía proyectando hace bastante tiempo. Son productos tejidos a mano. Hoy en día estoy dedicada a lo que es muñecos, objetos de decoración, todo tejido en crochet y con materiales de muy buena calidad. O sea, hoy en día es lo que más demanda tiene, por así decirlo. Yo no sé si es porque se le da mucho más valor al objeto artesanal, al producto artesanal o a los detalles que se le pueden colocar y demás, que es la parte más linda de la elaboración. Y bueno, si bien hoy en día es eso, pero yo hace muchos años que tejo, que me encanta el tejido y he hecho muchísimas cosas. Prenas de vestir, con todo tipo de técnicas también, con las agujas, he tejido hasta con máquinas. Bien. Pero bueno, hoy en día estoy volcada a esto. Vemos que la mayor cantidad de productos que realizás son para niños, para los más chiquititos. Se está usando mucho el tejido, el crochet, sobre todo para lo que son objetos, algún dibujito animado que conozcan, algún peluche. Sí, es verdad. Hay mucho para bebé, para recién nacido, cuando preparan el ajuar, o sea, bordedores, zonajeros. Después incluso a nenas mucho más grandes también, porque se hacen múmicos de diferentes tamaños, con unicornios, bueno, personajes también. Y después también, para nenas más grandes, se vuelca mucho a lo que es la decoración de la habitación, con guirmandas, almadones, es muy grande el abanico de opciones y para poder elegir. ¿Cuáles son los tipos de materiales que utilizás? Yo todo lo que tejo es en hilo de algodón, sobre todo porque es como, no sé, yo pienso que para el recién nacido no tenés el riesgo de que le pueda dar alergias, si lo haces con lana, entonces, o sea, directamente es poniendo de algodón. Bien. Los colores, realmente, tenés una gama amplia de colores y demás para elegir. Y obvio, tener en cuenta, vemos que todos los productos que son para recién nacidos no tienen accesorios incorporados, están todos pensados para que puedan ser llevados a la boca y demás. Exactamente, sí. Por eso es el hilo de algodón. Aparte que es un material súper lavable y no se arruina con los lavados y demás, está siempre igual. Lo digo porque en casa tenemos unos cuantos con mis nenas y están a prueba de bala. Vale. A prueba de bala. Quería preguntarte, en estos años que llevas tejiendo, si bien el emprendimiento tiene su nombre y se ha formado hace poco, decís hace muchos años que estás tejiendo. Pero, ¿te acordás o podrías mencionar cuál fue o cuáles fueron los mayores desafíos, los encargues más difíciles que te han realizado? Ay, mira, he tejido hasta con lanas naturales hiladas a mano. Por ahí era el tema de conseguir el color porque me las tenía. De hecho, tenía una chica que las hacía y tenía todo con tintas naturales. Entonces era por ahí el desafío de encontrar el color que yo necesitaba para realizar tal o cual cosa. He hecho hasta una alfombra enorme con los colores de la bandera argentina, que eso fue hermoso. Todo con hilados naturales. Y, bueno, por ahí el tema del desafío a veces son los personajes cuando te lo piden porque no sabés cómo te va a quedar. Claro, encima los nenes los conocen tanto que si no queda bien parecido. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado con los detalles y yo por ahí me diga que si no me gusta, lo desarmo y hasta que no salga como a mí me parece, no lo doy por terminado. Ese por ahí hoy en día es el desafío. En cuanto a prendas y demás, no, porque uno ve un mundo que le gusta, bueno, a ver cómo queda, sino que a mí se desarma. Pero la verdad que eso no. Pero hoy en día el desafío es eso, son los personajes y que te queden parecidos. Exactamente. ¿Con cuánto tiempo de anticipación aproximadamente quien esté interesado puede hacer algún pedido? ¿Cuántos días mínimo es lo que requerís para realizar alguno de estos objetos? Claro, exactamente. Yo trabajo de esa manera porque no tengo el tiempo para tener un stock, incluso porque son pedidos particulares. Entonces 15 días está más que bien con anticipación. Y trabajás a pedido, o sea, te pueden mostrar alguna foto o la idea del regalo que quieren realizar y lo van charlando. O sea, que no es algo con moldes, se va acomodando. Yo si bien tengo los mismos, pero bueno, de acuerdo a lo que te piden, por ahí uno va armando. Con lo que tenés, a ver, esto me sirve para atrás, saco esto de este molde y lo pongo acá. Y uno va armando y lo vas viendo. Pero sí, se charla, se charla. Y hoy en día vos buscas en internet y encontrás miles de cosas donde podés sacar ideas o por ahí vos decís, a ver, esta parte no me convence. Bueno, veo acá qué es lo que puedo retocar como para que quede proporcionado sobre todo. La última, Vale. Para el Día del Niño se ha vendido bien, porque vemos que como los productos son mayormente apuntados para esa franja etaria, calculamos que ha sido una linda opción para regalar y algo novedoso. La verdad que sí. El Día del Niño fue como lo que me impulsó a darle nombre al emprendimiento porque fue muy grande la demanda y la verdad que fueron cosas re lindas para hacer. A mí me encantó trabajar. Estuve, fueron muchas semanas de mucho trabajo, pero es muy gratificante. Para quienes te quieran encontrar, tenés redes, querés dar un dato de contacto para que puedan ver lo que estás realizando. De la aldea, te quiero a mano. Tiene su perfil en Instagram, que es de la aldea. Y un bajo tejido a mano. Creo que lo dije bien, no sé. Y si no, en mi Facebook, Valeria Borrocito, o en Instagram también, Valeria Borrocito.18. Ahí yo subo todo lo que confecciono. Bueno, entonces echa la invitación a todos aquellos que quieran echar un vistazo, que no sepan qué regalar, no solamente a los niños. Nos abocamos a preguntarte por los niños porque vemos que es la mayor cantidad de productos que realizás, pero a cualquiera que quieras realizar algún encargue para algún regalo original, puede comunicarse con vos, con esta emprendedora que hace poquito puso nombre a este emprendimiento y que realmente le está yendo muy bien. Sí, sí, la verdad que sí, lo que quieran, se comunican conmigo, charla y nos ponemos de acuerdo.